En Sudamérica, la extensa cordillera de los Andes, es el lugar donde nacen las aguas, que nutren la tierra en la alta montaña y abastecen de este preciado líquido a decenas de millones de personas. Por sus condiciones geográficas, ecológicas y socioeconómicas, los países andinos son altamente vulnerables a las amenazas inducidas por el cambio climático, que afectan la disponibilidad del agua, desafiando los ecosistemas y las economías alrededor de ellos. Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia han priorizado esta problemática en sus agendas gubernamentales, aunando esfuerzos para enfrentarla de manera conjunta. De esta iniciativa nace el proyecto AICA, Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos Hídricos de los Andes, que trabaja en reducir la vulnerabilidad en los recursos hídricos para los sectores de riego menor, drenaje pluvial e hidroenergía de pequeña y mediana escala y agricultura en alta montaña. Este proyecto es financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, GEF, implementado por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, ejecutado por el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina, con DESAN y en alianza con los ministerios de ambiente en cada país. En Colombia, el proyecto AICA priorizó la cuenca del lago de Tota, en el departamento de Boyacá, donde se desarrollarán acciones encaminadas a la adaptación al cambio climático en algunas áreas definidas de los municipios de Aquitania, Tota, Cuitiba y Sogamoso, a través del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAN y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El lago Titicaca y el lago de Tota, el más grande de Colombia, son los más grandes ecosistemas de alta montaña en Suramérica. En la cuenca del lago de Tota se encuentran ecosistemas como el de páramo, de bosque alto andino y, por supuesto, de humedal. Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a esta charla. Mi nombre es Miguel Vera. Yo soy el líder técnico nacional del proyecto AICA, Adaptación a los Impactos del Cambio Climático sobre Recursos Hídricos de los Andes, que se ejecuta actualmente en el lago de Tota. Hemos invitado el día de hoy al profesor Orlando Vargas, del Departamento de Ciencias de la Universidad Nacional, quien nos va a dar una charla relacionada con restauración en ecosistemas lagunares de alta montaña. Yo en unos minutitos voy a dejarlos con el profesor. Nosotros desde el proyecto AICA en Colombia hemos definido la restauración ecológica como una medida de adaptación para implementar en la cuenca del lago Tota. Estamos iniciando este proceso y confiamos en que esta alternativa, esta acción, pueda apoyar procesos para la disminución de la vulnerabilidad de las comunidades y de los ecosistemas de la cuenca y aumentar su capacidad adaptativa. Les agradezco mucho a todos. Le agradezco mucho al profesor por haber aceptado esta invitación. y a continuación le voy a dar la palabra al profesor Orlando Vargas para que nos ofrezca la charla que tiene preparada para el día de hoy. Muchas gracias, profesor Orlando. Bienvenido. Buenos días para todos. Yo soy Orlando Vargas, soy profesor del Departamento de Biología de la Universidad Nacional. Espero poder colaborar con ustedes en este tema de restauración de humedales y lagunas y en general lo que es la restauración ecológica. Nosotros en la universidad hemos venido tratando de desarrollar este tema y hemos hecho algunos trabajos en restauración de humedales. ¿Se están viendo la pantalla? Sí, señor. Perfecto. Sí, profe, ya puede ponerla en amplio. Se me olvidó mencionar una pequeña cosita, profe, y es para todos los invitados. Si al final hay alguna pregunta, vamos a tratar de compilar algunas para responderlas si tenemos la opción del tiempo. Disculpe, profesor, tiene la palabra nuevamente. Bueno, listo. Entonces, el tema de la restauración de humedales es un tema prioritario en todas las agendas mundiales. Dado que los humedales son ecosistemas de altísima biodiversidad y soportan muchos aspectos económicos en las poblaciones rurales. Sin embargo, los humedales son de los ecosistemas que más se han perdido en el mundo. Muchas ciudades del mundo fueron construidas sobre humedales. Por ejemplo, está el caso de Bogotá, el caso de Ciudad de México, y en general, todos ejemplos aquí en Latinoamérica, pero muchas ciudades del mundo han sido construidas sobre humedales y se han perdido muchísimos humedales. Entonces, debe ser uno de los temas prioritarios ahora que empieza la década de la restauración ecológica y que yo creo que va a tener mucha acogida en las universidades, en la población, etcétera, y en las agendas de los gobiernos para ver cómo se recuperan los servicios ecosistémicos. Porque ante todo, la restauración ecológica no es más que una estrategia para recuperar servicios ecosistémicos, para garantizar la sostenibilidad. Entonces, tenemos dos temas centrales acá, que ustedes saben, eso está en las agendas mundiales, cómo garantizar la sostenibilidad, cómo lograr que a futuro, como mencionó Miguel, la restauración sirva para amortiguar o para adaptarse al cambio climático. Entonces, vamos a tratar de desarrollar el tema de humedales principalmente. Voy a empezar básicamente con una definición, aunque ustedes ya saben la definición Ramsar, pero es interesante porque es una definición que se creó ya desde 1971 para tratar de recuperar los humedales, para tratar de conservarlos. En realidad, la definición Ramsar es una definición política hacia la conservación mundial. y incluye muchos tipos de ecosistemas, también incluye los lagos, los ríos, etc. Entonces, hay una serie de ecosistemas relacionados con el agua, como pantanos, turberas, llanuras de inundación, ríos, lagos, áreas costeras, marismas, manglares, praderas de pastos marinos, arrecifes de coral, áreas marinas de poca profundidad. Y también entran los humedales artificiales y los estanques de tratamiento de aguas residuales y embalses. O sea que, en general, todo lo relacionado con Ramsar es de amplio espectro hacia la conservación de los sistemas hídricos. Pero, en realidad, la definición de humedal es, desde el punto de vista ecosistémico, son un humedal y son ecosistemas de transición entre sistemas terrestres y acuáticos y en donde el nivel del agua está usualmente cerca o sobre la superficie del suelo o la tierra está cubierta por aguas poco profundas. Como vamos a ver en los siguientes aspectos, vamos a tratar de comprender los humedales para poderlos restaurar, porque, de todas maneras, los humedales tienen unos determinantes fundamentales y para poderlos restaurar necesitamos comprender bien cuáles son sus principales determinantes. Entonces, apenas las definiciones, apenas nos mencionan cositas muy generales como esta de sistemas de transición entre lo terrestre y lo acuático y cómo fluctúa el nivel del agua. La fluctuación del nivel del agua es muy importante en la definición y muchas de las clasificaciones que se hacen de los humedales dependen de cómo está el nivel del agua en un ciclo anual. Hay mucho tipo de humedales. Existían, por ejemplo, en Bogotá muchísimos tipos de humedales que fueron desapareciendo y que desafortunadamente quedaron solamente unas pequeñas muestras de lo que eran los grandes humedales. Bueno, entonces, tenemos tenemos básicamente algunas características, vamos a ir mencionando algunas características que tienen los humedales. Por ejemplo, aguas poco profundas o suelos saturados, suelos anaeróbicos, flora y fauna única adaptada a las condiciones ambientales de los humedales. En general, los suelos anaeróbicos son los que distinguen a los ecosistemas de humedales con los ecosistemas terrestres. Entonces, esto es para humedales, digamos, desde el punto de vista de la fluctuación del nivel de agua, del nivel freático y su profundidad no es demasiado. O sea, que aquí se diferencia, estamos diferenciando con los grandes lagos, lagunas, que son consideradas como humedales, pero más como un sistema para la conservación. Entonces, lo más importante para entender de los humedales, es lo primero y más importante es la hidrología. Si uno no entiende la hidrología de un humedal, no puede manejarlo. O sea, lo primero es, el primer determinante que tiene un humedal es el régimen hidrológico. Y hay que entender el régimen hidrológico. Un humedal no se puede entender en un poquito, en poquito tiempo, en unos meses. A un humedal hay que entenderlo en un ciclo anual y mucho más de un ciclo anual. Ahora que hay un cambio climático, están variando mucho la precipitación y se está cambiando el régimen hidrológico de casi todos los sistemas acuáticos. Entonces, hay que entenderlo más allá de un ciclo anual. Pero el ciclo anual para empezar es fundamental. Principalmente, por ejemplo, en las montañas nuestras que tienen un régimen bioestacional, un régimen, perdón, tetraestacional en la cual hay dos épocas húmedas y dos épocas secas. Entonces, en las montañas nuestras tenemos que pensar cómo va a fluctuar o está fluctuando el contenido de agua en los humedales. Entonces, los humedales tienen diferentes hidrologías, diferentes fuentes de agua y duración y cambia el tiempo de inundación. Entonces, ese es el primer factor para entender un humedal. Lo siguiente es el entorno geomorfológico porque los humedales se ubican en diferentes geomorfologías. Tenemos los humedales de montaña, pero aquí en Colombia tenemos los llanos, las grandes planicies, las riberas de los grandes ríos, etcétera. Tenemos mucho, entonces, también hay que entenderlo desde el punto de vista de su ubicación geomorfológica. De la vegetación también, entonces, la vegetación es supremamente importante. Hacer una clasificación de la vegetación, cómo son los tipos de vegetación que existen, los suelos, sobre qué suelo está un humedal y la química del agua. O sea, porque la relación entre hidrología, química del agua, todo está relacionado con un ecosistema, ¿no? En un ecosistema todos los compartimentos están relacionados y al alterarse uno, altera a los demás. Por eso es que el concepto de ecosistema es supremamente importante porque entendiendo los compartimentos de un ecosistema uno va entendiendo la influencia sobre otros y va entendiendo las consecuencias de alterar un sistema sobre los otros sistemas. Bueno, entonces, hay muchos tipos de humedales, pero no, apenas voy a mencionar algunos ejemplos de cómo esos humedales se pueden clasificar dependiendo de su hidrología, de la estacionalidad del agua, etcétera. Entonces, hay humedales permanentemente inundados, humedales intermitentemente expuestos, humedales semipermanentemente inundados, humedales inundados. Fíjense que hay muchísimos tipos de humedales de acuerdo a su condición hídrica. Por ejemplo, nosotros en el Amazonas que están llenos de humedales dependen de la fluctuación del río Amazonas y la fluctuación del río Amazonas depende de la precipitación en los Andes. En las sabanas, por ejemplo, los tipos de sabanas también dependen de la topografía y dependen de la capacidad que tenga el suelo para absorber agua. Entonces, por ejemplo, si hay una topografía levemente inclinada, el agua el agua va a escurrir y va a formar pegado a los bosques de galería unos tipos de sabanas que son lo que llaman las sabanas semiestacionales que en últimas no son más que humedales que tienen el nivel freático muy cerca de la superficie en la época seca. Entonces, ahí hay que entender bien cómo ocurre cómo es y cómo fluctúa el agua en un ciclo anual. Por ejemplo, también en las sabanas están lo que se llaman los esteros. Los esteros se llenan de agua en la época húmeda y permanecen encharcados durante mucho tiempo. Pero llega la época seca y se terminan secando a final de la época seca. O sea, viene ya la altísima evaporación y ya prácticamente quedan sin agua. O sea, son humedales que tuvieron agua durante muchos meses en el año y en las últimas fases de la época seca ya pierden casi todo el agua. Entonces, la idea básica de la comprensión de los humedales es mirar cómo es la fluctuación del nivel de agua, cómo es su hidrología y cómo es su conexión. con otros sistemas hídricos. Entonces, los determinantes de los humedales son la primera cosa que uno tiene que tener en la cabeza para poder entender cómo funciona la humedal y hacer políticas de conservación y restauración. Lo primero es el régimen hidrológico. El régimen hidrológico controla las características abióticas abióticas como color y textura del suelo. Ahorita vamos a ver cómo relacionamos el régimen hidrológico con los otros aspectos de los humedales. Pero lo primero es el entendimiento del régimen hidrológico. cuando se altera un humedal se altera de muchas formas y se va perdiendo el régimen hidrológico natural que tenía. Entonces, una de las preguntas es cómo un humedal es alterado y cómo se pierde totalmente el régimen hidrológico que tenía anteriormente. lo siguiente es la distribución y movimiento del agua determinan la calidad del agua. La calidad del agua entonces también es alterada. Casi todos los humedales por efecto de las actividades humanas llegan a estar contaminadas. O sea, hay muchos humedales que ya funcionan de otra forma porque las aguas están contaminadas. Entonces, fíjense la relación entre el régimen hidrológico y la calidad del agua. Entonces, se puede alterar el régimen hidrológico, se altera también la calidad del agua. O sea, la contaminación del agua es un factor que hay que trabajar para poder recuperar los humedales. O sea, no se puede recuperar un humedal por cortica vamos a ver por qué. teniendo, persistiendo en teniendo aguas contaminadas. Lo tercero son las geoformas. Las geoformas en los humedales son depresiones en el terreno con capacidad de captación y retención de agua. O sea, dónde está el ubicado el humedal. A nosotros nos interesa mucho entender todos los humedales de las montañas. las montañas son sistemas extraordinarios para la formación de humedales por la cantidad de variaciones geomorfológicas y topográficas y van conformando cantidades de tipos de humedales en las montañas. El siguiente aspecto son los nutrientes. Como menciono ahorita, la contaminación es una alteración de nutrientes. Entonces, los nutrientes como el fósforo y el nitrógeno son introducidos por precipitación, flujos y fijación directa, nitrógeno, y se acumulan en el humedal determinando su fertilidad. La mayoría de humedales actualmente ha alterado el régimen de nutrientes y con aguas residuales, con excrementos de ganado, con fertilizantes adicionales de la agricultura, entonces han venido alterando totalmente el régimen de nutrientes que tiene, principalmente en fósforo y nitrógeno. Y los disturbios naturales como fuego, inundaciones, herbivoría, mantienen las características de las comunidades vegetales. Los disturbios naturales son disturbios que juegan un papel importante en la dinámica de la humedal, pero cuando los disturbios naturales se unen con disturbios antrópicos, alteran totalmente la humedal. Vamos a, Dótica, vamos a poner un ejemplo para ver cómo lo que es natural se altera, se acelera al tener, al combinarse, los disturbios antrópicos con los disturbios naturales. O sea, entender cómo funciona, cómo, bajo qué régimen de disturbios está un humedal es importante. Sí, entonces, por ejemplo, ustedes trabajan en el efecto de la agricultura sobre los humedales, que eso es un impacto grande. cómo la agricultura termina alterando totalmente los humedales de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, exceso de nutrientes, erosión, y otros factores que vamos a ir mencionando. Entonces, estas son las ideas básicas que hay que tener en cuenta para poder mirar cómo un humedal que era un ecosistema que funcionaba normalmente y todo, deja de funcionar y se altera totalmente y pierde sus características. Entonces, aquí en este esquema que están viendo, este esquema hace hace énfasis en dos aspectos. Aquí está la delimitación, este cuadrado es la delimitación del humedal. Hay factores de entrada como, digamos, el efecto de la geomorfología, la posición geomorfológica y el efecto del clima. La geomorfología y el clima directamente van a influir en la hidrología. En la hidrología, como ven en esta figurita, acá hace referencia a cómo está fluctuando el nivel del agua durante un periodo de tiempo. Puede ser un año, dos años, cinco años, etc. Ahora es importante tener ciclos largos de tiempo con el cambio climático. Hay que tener ya no un año, sino idea de cómo pueden estar cambiando los ecosistemas en dos, tres, cuatro años seguidos, porque se está alterando mucho las condiciones climáticas. Entonces, la fluctuación del nivel de agua, el flujo del agua, etc., conforman e influyen básicamente sobre la biota y sobre la física o química del agua. entonces, este esquema que me parece muy bueno para explicar cuáles son los determinantes fundamentales, ¿sí? Y cómo se pueden alterar esos determinantes fundamentales, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tenemos la influencia entrópica, ¿sí? Aunque, por ejemplo, el clima, el clima, el cambio climático no es más que una influencia antrópica a nivel global. Y todo lo que ocurre, todas las actividades humanas vienen a alterar la biota, la fisicoquímica y, en algunos casos, la geomorfología. Bueno, un aspecto muy importante en las montañas es que las montañas tenían muchísimos humedales que se han perdido. Aquí tenemos un ejemplo, aquí ustedes ven en esta fotografía un cambio en la vegetación. Esto es ya vegetación de humedal, pero este humedal era muchísimo más grande, muchísimo más grande y está influenciado por el pastoreo de animales, o sea, el pasto que cuyo, que es el pasto de pastoreo viene a afectar todos los alrededores del humedal. Una cosa clave para determinar humedales rápido es si tiene vegetación hidrófila, es fácil, sin embargo, en muchos humedales hemos visto que el pasto que cuyo es capaz de treparse por encima de la vegetación y oculta la humedal, oculta la humedal y entonces la gente no sabe que eso era un humedal o no sabe cómo distinguir un humedal para poderlo recuperar, pero en las montañas nuestras, imagínense la heterogeneidad ambiental de las montañas tenían cientos y cientos y miles y millones de humedales pequeños, habían humedales pequeños, humedales grandes, etcétera, que se fueron perdiendo por todas las actividades humanas. Y ahora la gente tiene que hacer humedales artificiales, como en este caso, que esto es un pequeño humedal en la región de Villa de Leiva donde tienen que almacenar agua para poder tenerla disponible en la época seca. Entonces se han venido conformando muchísimos humedales y esos humedales pues lógicamente como vamos a ver es con exceso de agua con perdón, con exceso de nutrientes pues terminan siendo totalmente invadidos por especies oportunistas de disturbio con especies invasoras. Bueno, entonces ¿qué es lo que afecta básicamente los humedales? Primero lo que llamamos para la ecología de disturbios, la ecología de disturbios es supremamente fundamental para entender el estado actual de cualquier ecosistema y en los humedales lo más importante es cómo se modifica el régimen hidrológico y los drenajes eso es importantísimo cómo los sistemas de producción extensiva e intensiva agricultura y ganadería están afectando los humedales cómo el desarrollo industrial y urbanístico ha afectado los humedales cómo son los procesos de sedimentación y colmatación porque con la deforestación con la aridización y desertización pues lógicamente aumenta la sedimentación y la colmatación y se pierden los humedales luego cómo afecta la contaminación psicológicamente la contaminación está ligada a actividades humanas de agricultura industriales etcétera cómo es la sobreexplotación de los recursos biológicos cómo el hombre deseca humedales saca agua esto es muy común en los páramos las turberas de los páramos son desecadas prácticamente y en general lo que se ha hecho con los grandes humedales es desecarlos para poder hacer agricultura y hacer ganadería y cómo en un escenario alterado las especies invasoras son las que colonizan de tal manera que lo que nosotros tenemos actualmente ya son humedales muy diferentes a los humedales originales son humedales que ya no tienen prácticamente especies nativas sino que son especies introducidas y son especies invasoras por ejemplo aquí está el caso de los humedales de Bogotá se calcula que Bogotá tenía unos 50.000 hectáreas de humedales de diferentes tipos de humedales locos los colores azules son variaciones en los tipos de humedales eran lo que lo que se llamaba en la colonia los pantanos los pozos y las lagunas sí de todo eso pues había eran grandes lagunas relacionadas con lo que conocemos actualmente o lo que se llama actualmente la estructura ecológica principal de Bogotá que estaba conformada por el río Bogotá está conformada por el río Bogotá los cerros y de los cerros bajaban también una cantidad de ríos que alimentaban los humedales cercanos a los cerros otros posiblemente ríos llegaban hasta hasta el río Bogotá y el altiplano y los humedales eso es lo que se llama la estructura ecológica principal de Bogotá era una dinámica extraordinaria de de movimiento de agua a través de los ríos que bajaban de los cerros el agua que traía el río Bogotá la relación con los humedales la relación con el altiplano pues de eso de eso sumen 50 mil hectáreas de humedales solamente nos queda una pequeña muestra entonces ¿qué quiere decir esto? que los humedales ya han perdido totalmente su conectividad son están fragmentados totalmente y están invadidos están contaminados y están no tienen las especies originales y están totalmente llenos de especies invasoras ahora la ecología de las invasiones es un tema fundamental en nuestra época porque los ecosistemas terminan funcionando de otra forma diferente con otras especies con otro régimen hidrológico con aguas con excesos de nutrientes y entonces se forman otros ecosistemas los australianos que tienen también muchísimos problemas de invasiones acuñaron el término de nuevos ecosistemas o novel ecosystems para todos esos ecosistemas que ya no funcionan de una forma natural y que están llenos de especies invasoras este es el caso por ejemplo de los humedales de Bogotá ya están totalmente fragmentados no están conectados anteriormente estaban conectados están contaminados y están llenos de especies invasoras y se les alteró totalmente con la fragmentación el régimen hidrológico lógicamente los humedales tienen los tienen procesos naturales que son muy lentos y lo que hemos hecho nosotros los humanos es alterar esos procesos naturales por ejemplo aquí en este esquema nosotros distinguimos una vegetación enraizada una vegetación flotante una vegetación de borde que una vegetación ligada allá a la a la cercanía a la interfase ecosistema terrestre acuático aquí tenemos una vegetación pero la vegetación de borde es una vegetación la vegetación de borde va creciendo cuando se altera la los nutrientes de la humedad en este esquema nos muestra más o menos el proceso de invasión en este sentido y el proceso que hay que revertir o sea volver a través a la restauración o sea vamos a hablar de cómo un humedal cómo la mayoría de humedales son invadidos y cómo la tarea que tenemos actualmente es volver de esta condición de invasión a una condición hacia la restauración y la recuperación del ecosistema original las definiciones iniciales de restauración hablaban de que había que volver el ecosistema a su estado original eso ya es supremamente difícil empezando por ejemplo en el caso de los humedales de Bogotá que ya son ecosistemas totalmente fragmentados que han perdido las especies originales que están contaminados no se vuelve al ecosistema original ya es imposible en este ejemplo que se da pues de todas maneras es interesante mirar hasta dónde se puede llegar en el proceso de restauración y qué se puede hacer pero si miramos acá esta primera fase sería como el ecosistema de referencia un ecosistema original que no estaba que está funcionando antes de toda la alteración humana entonces eso lo tenemos nosotros como el ecosistema de referencia los ecosistemas de referencia en realidad se han perdido mucho se han perdido mucho y en realidad es muy difícil llegar por ejemplo para restaurar un ecosistema tan alterado tan fragmentado tener un ecosistema de referencia para recuperarlo entonces hay que tener alternativas porque de todas maneras hay que hacer algo no se podrá restaurar en su totalidad ni se puede llegar a su al ecosistema de referencia o la comunidad de referencia pero hay que tratar de hacer algo para tratar de recuperar porque lo que nos interesa ahora son los servicios ecosistémicos y de todas maneras una restauración que recupere algo de los servicios ecosistémicos ya es algo importante o sea la restauración hay que pensarla en términos de cómo recuperar servicios ecosistémicos entonces aquí tenemos este ecosistema de referencia el ecosistema empezó a ser invadido entonces hay tres procesos que ocurren para la pérdida de humedales que son la eutroficación o sea este proceso es un proceso natural pero nosotros lo que hemos hecho los humanos es alterar todo y acelerar los procesos y cómo se hace eso se hace eso principalmente principalmente con la el aumento de nutrientes en el agua ese es el primer factor que ocurre al aumentar los nutrientes en el agua las especies de plantas nativas al principio invasoras posteriormente se reproducen más rápido porque tienen exceso de nutrientes tienen exceso de exceso de nutrientes principalmente fósforo y nitrógeno y se reproducen muchísimo más rápido las especies luego llegan especies invasoras las especies invasoras son oportunistas de disturbio y ellas llegan y se reproducen muchísimo más rápido que las especies nativas y terminan ocupando el sitio entonces en este caso aquí en este proceso que vamos mirando entonces hay dos procesos hay otro ahí está la eutroficación el agua se llena de contaminantes y los bordes empiezan a aterrizarse o sea hay otro fenómeno que es la aterrización entonces los bordes empiezan a acumular 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 materia orgánica la empiezan a acumular y empieza a aterrizarse el ecosistema y sobre esa aterrización empieza una sucesión entonces pueden llegar otras especies aquí por ejemplo los fondos los fondos que están acá empiezan a colmatarse o sea aquí le podemos agregar a estas tres palabras eutroficación aterrización colmatación y sucesión y empieza una sucesión hasta que se pierde totalmente el humedal hasta que se pierde se cierra totalmente o sea ya quedó totalmente aterrizado y en la en la superficie quedaron especies que no son nativas que son capaces son altamente competitivas y que ocupan ocupan el espacio entonces ya el ecosistema ya no ya no es está perdido entonces como la pregunta es cómo podemos volver al ecosistema original o podemos volver a una fase intermedia hacia el ecosistema original o podemos volver a una a una etapa en la cual el ecosistema recupere algunos servicios ecosistémicos entonces tengan siempre en cuenta cómo entender estos cuatro aspectos eutroficación terrización colmatación y sucesión la sucesión ya ocurre sobre mucha materia orgánica y empiezan a colonizar a colonizar especies aquí se ve mejor en este gráfico en este gráfico se ve mejor cómo era el humedal el humedal fue empezar empieza a ser colonizado empieza a colmatarse se colmata cada vez más queda solamente un pequeño espejo de agua acá y luego se cierra totalmente y viene la sucesión y ocupa el espacio muchos muchos humedales ya no 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 los ve uno ya están totalmente aterrizados pero está pero pueden tener la capacidad todavía de almacenar agua y eso es supremamente importante porque la materia orgánica y la cubeta tiene la capacidad de almacenar agua o sea se ha perdido mucha del almacenamiento de agua pero todavía tienen algo de la capacidad para mantener humedora el suelo aquí es un ejemplo de los humedales de Bogotá nosotros tenemos aquí áreas forestadas e invadidas por acacias bordes invadidos por mora silvestre todo esto esto es en el humedal Córdoba áreas colmatadas o invadidas por tifa tifa es tifa latifolia es una de las especies más invasoras de los humedales y el pasto quicuyo de otro lado también entonces esto ya no funciona como un humedal original esto ya es está funcionando como otro ecosistema con unas especies diferentes y con una hidrología diferente y con agua contaminada aún así mantiene su capacidad de almacenamiento de agua o sea que puede todavía prestar un servicio ecosistémico como es el almacenamiento de agua aquí tenemos otra foto esto es en humedal Juan Amarillo ya son áreas totalmente colmatadas estas áreas las han tratado de limpiar todo en algunos casos se ha logrado sacar toda esa materia orgánica y se forma un espejo de agua lógicamente pues para la gente para la gente pues que no tiene mucho conocimiento de humedales pues transforman totalmente el humedales en un en un espejo de agua pero se pierden muchas características de la humedal original y muchos de los servicios ecosistémicos se pierden porque se pierde totalmente la vegetación de humedal y se pierden otras otras características en algunos casos lo que se han hecho en el mundo es favorecer especies de aves icónicas para que lleguen a una superficie pero formando un espejo de agua pero en realidad lo que era el humedal era otra cosa totalmente diferente entonces eso es la pelea que se tiene aquí en los humedales de Bogotá porque en realidad pues se están se está formando ese otro ecosistema diferente no no se está tratando de pensar eso como con como era un humedal y como lo podemos manejar entonces lo que se está haciendo es limpiando sacando sacando y sacando materia orgánica y formando espejos de agua bueno aquí hay otro ejemplo especies invasoras en los humedales aquí hay un ejemplo del humedal la vaca esto es de corabastos y esto ya son los barrios de invasión que empezaron a colonizar todas las áreas de los humedales y el humedal quedó así quedó quedó rodeado de pasto quicuyo con especies invasoras en la superficie con áreas pequeñas de espejo de agua etcétera y así están funcionando funcionan esos humedales lógicamente hay que proteger lo que queda y hay que mirar cómo se puede se pueden manejar esos humedales aunque ya son otros otros tipos de ecosistemas bueno entonces los principios para restaurar los humedales algunos autores recomiendan los siguientes principios primero entender el contexto y la posición en el paisaje eso es lo primero cuál es el contexto y la posición en el paisaje nosotros aquí cuando trabajamos en montañas las montañas tienen muchísima heterogeneidad ambiental y es necesario entender cuál es la relación que hay entre la pendiente la topografía los drenajes los sistemas acuáticos que pueden influenciar el humedal etcétera o sea hay que tener el contexto de paisaje primero que todo para poder entender el humedal cómo está funcionando los hábitats naturales hay que entenderlos aunque por ejemplo los humedales de Bogotá ya no tienen especies nativas tienen especies introducidas una que otra especie nativa queda pero ya no quedan muchas especies nativas que formen comunidades originales el régimen hidrológico lógicamente ya hablamos es supremamente importante para recuperar la biodiversidad y la función del ecosistema mirar cómo los atributos del ecosistema se desarrollan durante un ciclo anual en relación con el régimen hidrológico las tasas de suministro de nutrientes afectan la recuperación de la biodiversidad ¿por qué? porque las tasas de nutrientes favorecen esas las especies invasoras y no las especies nativas los regímenes de disturbio que ya hablamos que es importante entender cómo funcionan los disturbios naturales y los disturbios antrópicos y cómo están afectando el humedal en la literatura reciente recomiendan los bancos entender cómo son los bancos de semillas en el suelo y cómo es la dispersión de las plantas para poder recuperarlas buscar las especies nativas ahorita mencionamos algo de los bancos de semillas que son muy importantes porque son una muestra de las especies originales que tenía el humedal y están en forma de semilla en el suelo del humedal los rasgos de historia de vida de las especies generalmente el rasgo principal de las especies de humedal es la reproducción vegetativa casi todas las especies o todas las especies digamos de humedal se reproducen vegetativamente o sea que priorizan la reproducción vegetativa a la reproducción sexual claro que se reproducen mucho por semilla si también o sea tienen las dos estrategias pero la más exitosa lógicamente es la reproducción vegetativa y bueno y entenderlos la dinámica sucesional como está ocurriendo entonces el contexto del paisaje es muy importante mirar como por ejemplo supongamos este humedal que aquí es un lago está influenciado por la cuenca como la cuenca capta el agua y como está ligada digamos a una a una un río principal y ese río principal está ligado está conectado con las aguas de una laguna o de un humedal y como va soltando el agua pero lo más importante acá en el contexto del paisaje actualmente lo más importante son las actividades humanas que afectan todo tipo de humedales afectan los ríos afectan los humedales los lagos las lagunas etcétera todo eso lo más importante es saber eso y eso hay que trabajarlo desde el punto de vista también de los ciclos anuales como son como sí no escucho bien me están aló ¿me escuchan? sí señor tal vez se le encendió el micrófono a alguien lo estamos escuchando bien a usted profe ah bueno listo es que alguien habló recordamos silenciar los micrófonos y al final de la intervención del profesor Vargas formularemos todas las preguntas gracias bueno entonces estaba diciendo que lo más importante ahora del contexto del paisaje además pues de la ubicación geomorfológica topográfica etcétera son las actividades humanas o sea nosotros tenemos que aprender a trabajar cómo es que el hombre maneja la tierra en un ciclo anual porque eso afecta los humedales por ejemplo los cultivos de papa en qué época se hacen las fumigaciones etcétera en qué época se se abona se se fertiliza etcétera y cómo esos nutrientes terminan afectando los humedales por ejemplo si hay fuegos en la cuenca o algo si la gente maneja el fuego y eso por ejemplo cuando se queman grandes extensiones de páramo pues todos esos nutrientes que quedan en las cenizas por la topografía y la unión con las lluvias van a parar a los ríos y van a parar a las lagunas y van a afectar a los humedales entonces todas las actividades humanas que ocurren en el paisaje son fundamentales para entender y para poder predecir qué puede pasar con los humedales y para poder establecer el estado y cómo se pueden recuperar los humedales actualmente todo hay que entenderlo desde el punto de vista de las actividades humanas porque no se puede hacer conservador sin entender las actividades humanas no se puede hacer restauración sin la participación de las comunidades entonces es muy importante entender todo lo que se hace en los paisajes los tipos de cultivos los tipos de fertilizantes los tipos de fungicidas insecticidas etcétera que se pueden que se que se utilizan para poder entender bien la relación entre disturbio que es fundamental topografía paisaje y la condición del humedal entonces esto es importante la otra recomendación es cómo son los tipos de hábitats de los humedales bueno hay humedales como hay diferentes tipos de humedales hay humedales a veces que están rodeados de bosques y hay humedales que son abiertos los humedales de Bogotá por ejemplo eran humedales abiertos la cuando llegaron los conquistadores españoles a Bogotá introdujeron una palabra que era es la sabana de Bogotá porque la sabana era la sabana no tiene árboles sí vieron eso como un plano 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 actualmente pues decir sabana de Bogotá pues en sentido estricto no es correcto en realidad no es una sabana las sabanas son ecosistemas tropicales de tierras bajas como nuestras sabanas de los llanos orientales lo que nosotros tenemos es un altiplano pero se nos quedó la palabra sabana que fue introducida por los por los conquistadores o por los invasores españoles aquí en el altiplano entonces así quedó entonces nosotros hablamos de la sabana de Bogotá pero desde el punto de vista ecosistémico en sentido estricto eso no es una sabana es un altiplano no había árboles ni nada entonces eran eran ecosistemas abiertos los ecosistemas abiertos son los ecosistemas que no tienen árboles entonces nosotros tenemos acá los hábitats entonces primero lo primero tenemos que identificar los tipos de hábitats entonces ya tenemos hábitats en zonas en zonas terrestres tenemos hábitats de borde y hábitats acuáticos sí que son los tres hábitats más importantes con variaciones están la zona terrestre la zona de borde y la zona acuática pero entonces las actividades humanas lo que han hecho es alterar totalmente esto ¿cómo funcionaba esto? funcionaba con un régimen hidrológico característico de las montañas andinas entonces fluctuaba el nivel del agua cuando fluctuaba el nivel del agua pues lógicamente inundaba inundaba el el área plana y formaba lo que se llaman los humedales estacionales ¿sí? entonces las actividades humanas ¿qué hicieron? para evitar la inundación construyeron jarillones mejor dicho elevaban con tierra o materiales el borde del humedal o de la laguna y construían jarillones la construcción de jarillones fue una de las formas que se utilizaron y que alteró totalmente el régimen hidrológico ¿sí? posteriormente con la colmatación y todo se fueron formando estos ambientes colmatados ¿sí? ya no son los ambientes originales entonces de un ecosistema original pasamos a unos ecosistemas totalmente alterados en su régimen hidrológico por la construcción de jarillones y por la colmatación y ese fue el escenario la colmatación por ejemplo y el exceso de nutrientes fue el escenario para la invasión aquí tenemos el esquema un poquito mejor tenemos los jarillones que son elevaciones del borde para evitar que el humedal en la época en que almacena agua o que le llega agua se desborde entonces la gente lo que se hizo fue construir jarillones eso se hizo desde la colonia por allá desde hace mucho tiempo porque lo primero que hicieron fue drenar los humedales principalmente los humedales estacionales fueron drenados les hacían zanjas y sacaban el agua y los drenaron para poderlos cultivar y para poderlos para poder utilizar la ganadería entonces se pasó de un humedal no alterado acá con todas sus características a un humedal totalmente alterado y entonces lo que se tiene actualmente son diferentes zonas algunas algunos humedales todavía tienen espejo de agua todo esto está colmatado o sea está lleno de sedimentos y materia orgánica de las plantas que colonizaron esas esas que colonizan esas áreas colmatadas están aquí están los jarillones construidos todo esto son jarillones estos acá y acá son jarillones están las zonas de borde que son estas y están las zonas permanentemente inundada que es todo esto que tiene todavía la capacidad de retener agua si esta es la zona terrestre si bueno se ha hecho un mal manejo por qué porque lo que han hecho inicialmente para tratar de recuperar cada que se hizo sin mala intención como para proteger el humedal se sembraron árboles casi hasta el borde y en humedal están eutroficados las especies de árboles lo que hacen es botar materia orgánica al humedal y como los humedales en realidad algunos humedales son abiertos entonces hay que saber a qué distancia hay que sembrar los árboles sin embargo eso todavía se está haciendo pensando que se está que se va a recuperar el humedal sembrando en la franja terrestre sembrando árboles entonces se tiene un efecto negativo posteriormente cuando los árboles empiecen a botar materia orgánica en humedal o sea es un error eso es un error primero hay que mirar el contexto el contexto del tipo de humedal para poderlo restaurar aunque como dije se hizo sin mala intención para evitar que siguieran siguieran rellenando los humedales bueno aquí tenemos lo mismo los hábitats bueno es lo mismo aquí tenemos la franja terrestre la vegetación al borde de transición la el espejo de agua y las almas y las áreas colmatadas y entonces en últimas quedó quedaron áreas con jarillones y áreas colmatadas muchos de los humedales actuales en todo tipo están colmatados entonces una de las cosas que hay que mirar es cómo se puede trabajar humedales colmatados bueno por ejemplo la sedimentación que hace por ejemplo tenemos esto un humedal y la sedimentación empieza a rellenar todos estos huecos acá empieza a rellenarse empieza a rellenarse y entonces ese forma un nuevo hábitat para otro tipo de especies y esas especies son las que van a dominar que es el proceso que vimos hacia la invasión de los humedales y entonces terminan antes habían muchas especies nativas y ahora lo que hay es una sola especie altamente competitiva e invasora ese es el proceso esto ocurre en casi todos los los humedales entonces terminan ganando las especies invasoras o sea el tema de la invasión biológica es un tema fundamental para entender todos los procesos porque todo todo humedal alterado termina siendo invadido por su exceso de nutrientes por el exceso de nutrientes que tiene pues las especies invasoras son oportunistas de de disturbios bueno el caso de la de las de los bancos de semillas es supremamente importante porque puede ser un una una fuente de especies claro que muchos de los ecosistemas alterados combinan en el caso de los humedales se combinan especies nativas con especies invasoras entonces que hay que hacer toca estudiar los bancos de semillas aquí hay un estudio que hicimos en el humedal jaboque sacamos el suelo y miramos las semillas que contienen de 0 a 2 centímetros de 2 a 5 centímetros y de 5 a 10 centímetros la literatura de bancos de semillas en humedales dice que las semillas de muchas plantas de los humedales pueden encontrarse hasta profundidades de un metro o sea uno puede encontrar las plantas originales de los humedales casi a un metro de profundidad en este trabajo nosotros lo hicimos hasta 10 centímetros y en esos 10 centímetros lógicamente habían miles de semillas por metro cuadrado miles de semillas por ejemplo aquí está la primera juncus efusus encontramos 955 1069 semillas por metro cuadrado o sea es una fuente de plantas increíble y eso hay que trabajar porque si los si las los humedales ya no tienen las especies originales sino especies introducidas especies invasoras toda la la definición de especies invasoras que es una especie introducida que se expande rápidamente y causa daño al ecosistema no todas las especies introducidas son invasoras entonces entonces esas especies también son capaces de ser de formar bancos de semillas entonces hay que saber cómo o saber cómo si esas especies invasoras están apareciendo en los bancos de semillas lo cual es lógico que aparezca entonces hay una serie de especies nativas que están en el suelo de los humedales lo que hay que hacer es sacar el suelo y expresar en condiciones de invernadero para que germinen ahorita les muestro cómo se puede hacer eso y de esa forma se pueden tener muchísimas especies para repoblar sectores del humedal con especies nativas e ir eliminando las especies invasoras pero siempre y cuando lógicamente pues haya acciones preliminares como descontaminar el agua etcétera para poder para poder garantizar que el proyecto va a funcionar a largo plazo porque si no se monitorea a largo plazo las especies invasoras vuelven a ocupar el sitio entonces ese tema de los bancos de semillas en humedales es supremamente importante para buscar las especies originales de los de los humedales aquí está el caso de un humedal que nosotros trabajamos en humedal la vaca construimos un invernadero es un proyecto que hicimos con la Secretaría Distrital de Ambiente fue un ensayo no más desafortunadamente las instituciones no están en capacidad de tener programas a largo plazo y terminan terminan sin continuar el proyecto pero en ese proyecto logramos propagar especies de humedal ensayamos diferentes condiciones de nivel de agua miramos cómo se podrían propagar propagamos muchas especies y esas especies aquí están más o menos algunas especies esto nosotros publicamos un libro sobre este esta experiencia luego esas especies propagadas en esas condiciones las ensayamos en terreno aquí pusimos un plástico para evitar la competencia del Kikuyo al Kikuyo hay que irlo eliminando eliminando o si no si no se hace monitoreo del Kikuyo pues termina invadiendo otra vez entonces hay muchas especies que son fantásticas se reproducen muy bien se pueden hacer se pueden utilizar combinando varias especies para tratar como de volver a conformar comunidades de plantas originales de los humedales aquí tenemos otras plantas que se utilizaron crecieron llegaron se reprodujeron eso funciona muy bien la cosa es que tienen que haber equipos de trabajo en proyectos de largo plazo la restauración no es una acción de corto plazo es una acción de largo plazo nadie restaura un ecosistema en un año hay que tener varios años trabajando hasta que el ecosistema ya solito se defienda entonces todo es posible todo es posible y se pueden hacer muchos muchos experimentos muy buenos de restauración con especies nativas en diferentes escenarios en los bordes un poquito alejado de los bordes hasta saber hasta que distancia del humedal se puede tener vegetación hidrófila aquí hay otra fotografía de esa experiencia bueno entonces es muy importante recuperar las especies nativas como hay tanta heterogeneidad ambiental es posible que todavía esas especies estén en otros sitios y hay que irlas a buscar hay que trabajarlas hay que propagarlas hay que estudiarlas hay que ensayarlas hay que combinarlas hay que ensamblarlas con otras especies para mirar cómo se puede restaurar humedal el humedal nosotros casi todos los ecosistemas tenemos que trabajar en escenarios de especies invasoras y es y es innecesario también empezar a estudiar la ecología de las invasiones los rasgos de las especies que son invasoras para poder tener éxito en la restauración o sea invasiones es un tema central actualmente ecología de las invasiones biológicas bueno aquí les doy un ejemplo que estoy trabajando o en o que estamos trabajando con el grupo de la universidad en una humedal era una laguna se llama laguna verde pero fue totalmente invadida por tifa latifolia esta foto es de 2015 cuando empezamos llegamos a la zona está totalmente invadida solamente tenía aquí un pedazo de espejo de agua pero si no se hacía nada con el tiempo se iba a cubrir totalmente así como está cubierta totalmente toda esta zona entonces entonces se empezó un proceso primero la recuperación de los bordes es fundamental porque si uno no tiene bordes para trabajar no puede trabajar la laguna no puede trabajar la restauración es importante tener bordes despejados y eso también ayuda a que no caiga tanta materia orgánica sobre la laguna porque ya la laguna tiene exceso de materia orgánica y los bordes están totalmente aterrizados entonces hay que empezar a trabajar los bordes los bordes son fundamentales para empezar a trabajar en los humedales ya en 2015 ya habíamos logrado despejar una gran cantidad de área lógicamente todo este material este material es muy bueno porque es prácticamente materia orgánica con muy buena cantidad de nutrientes que puede servir también para restaurar los sistemas terrestres áreas que han perdido el suelo etcétera con todo este material es fácil hacer un suelo y recuperar otros ecosistemas como el bosque en realidad lo que hemos hecho es utilizar todo ese material toda esa materia orgánica para restaurar el bosque aledaño que existía en esa zona o sea una una la restauración de la laguna ha apoyado la restauración del bosque porque todo ese material que ven ustedes de color negro es el que sale de la laguna y en realidad es un suelo ya formado si es un suelo ya formado es materia orgánica que se ha acumulado por mucho tiempo y que ha prácticamente llenado el fondo de la laguna o sea lo que hace todo esto de eutrofización invasión terrización colmatación es la formación de este material que ya es un material muy bueno para para restaurar ecosistemas terrestres aquí aquí ven todo esto es el producto de la aterrización sobre esta área esta área la formó las especies invasoras acumularon toda esta materia orgánica y fueron perdiendo totalmente la laguna o sea cuando se habla de adaptación al cambio climático toca tener recuperar las las lagunas y los humedales para poder almacenar agua esta área ya no almacenan casi agua porque están totalmente aterrizadas si se recupera si se recupera el vaso de la laguna pues lógicamente va a almacenar mucha agua eso es eso ya es un método de adaptación al cambio climático para garantizar que va a haber agua almacenada para la época seca para las épocas secas que la gente sufre por escasez de agua el cambio climático ha hecho lo que ha hecho es alargar la estación seca y se secan humedales lagunas etcétera pero si se tienen buenas si se recuperan humedales si se recuperan lagunas se vuelve a tener una buena buenas zonas para la recuperación de del agua aquí está una foto de drone de la laguna esta es el área recuperada y esta es el área que está sin recuperar por la perspectiva parecería que esta fuera el agua el área más grande pero en realidad el área más grande es esta que está todavía totalmente invadida bueno parece que la CAR la alcaldía tienen interés en recuperar la laguna pero así hay muchas lagunas que se han perdido en Colombia muchísimas lagunas muchos humedales se han perdido y sería bueno pues en realidad la restauración la tiene que hacer la sociedad civil el estado a veces es incapaz de mantener programas a largo plazo el estado hace cosas muy puntuales ahí y luego las abandona pero por ejemplo este caso de este humedal es el propietario de este humedal es el municipio y el municipio no no ha hecho no ha hecho mayor cosa lo lo que hemos logrado nosotros desde la sociedad civil empezar a recuperarlo bueno otro tema central dado que los páramos los páramos tienen en realidad los páramos son son humedales los suelos de páramo los suelos de páramo son suelos que tienen en algunos los páramos húmedos principalmente casi el nivel freático está sobre la superficie uno pisa el suelo de páramo y sale agua entonces el suelo el suelo es como un humedal pero hay otros tipos de humedales en este caso son las turberas hay diferentes tipos de turberas las turberas son humedales estas turberas en en los páramos hay de diferentes tipos en las en los bosques también hay turberas y hay turberas de esfagnum que es este musgo que está acá esta es ya es otra una turbera de esfagnum esta puede ser otra turbera una turbera de distichia o de o de otras especies que son características de los páramos para para las turberas se definen como acumulaciones de materia orgánica en aguas muy ácidas en donde hay lógicamente también son sistemas anaerobios entonces se acumula mucha materia orgánica pero entonces son humedales porque retienen bastante agua entonces el páramo en realidad es tiene un régimen hidrológico de conexión de suelos pantanos turberas cubetas ríos lagunas es un sistema hídrico sí y entonces hay que mirar cómo se puede conservar y restaurar porque muchas de estas turberas han sido drenadas y les sacan agua para los cultivos de abajo entonces hay que también aprender a restaurar las turberas en las zonas templadas hay turberas pero en cantidades porque prácticamente las zonas templadas con sus bajas temperaturas han creado ecosistemas como las las tundras las taigas o los bosques boreales que son son humedales y hay muchísimas turberas esas turberas son las que explotan para sacar material materia orgánica para las para los cultivos por ejemplo acá importan mucho turberas de turbera venidas de Canadá para las empresas de flores aquí nosotros las turberas que tenemos son turberas comparadas como las de ellas son pequeñitas pero son supremamente importantes por los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y una de las cosas que tenemos que aprender es a propagar este musgo que se llama el musgo esfagmum bueno antes que hablemos de eso este es bueno esto es esto rojo es esfagmum esto verde es esfagmum esto es esfagmum esto son turberas de esfagmum que hay que protegerlas y estos son turberas de plantago que son que están más arriba estas están en la transición bosque páramo páramo propiamente dicha pero estas están mucho más arriba son turberas también hay que proteger todas esas turberas y una de las formas que hay que aprender es una forma sencilla primero que todo protegerlas de la ganadería porque los bordes de los humedales son pisoteados por el ganado y son compactados primero hay que todos los humedales deben ser protegidos y hay que aislarlos de la ganadería quitar la ganadería de todos los bordes y propagar este musgo principalmente para las turberas de esfagmum ya hay estos son ensayos de propagación del esfagmum es utilizado mucho también para como en viveros porque tiene una sustancia antimicrobiana que ayuda a que las semillas no se no se contaminen etcétera pero nosotros tenemos acá en los páramos muchas turberas de esfagmum y es bueno empezar a trabajarlas porque el pisoteo de ganado ha hecho que se compacte y se ha perdido el esfagmum y hay que volver a recuperar y entonces hay que empezar a repoblar el esfagmum es capaz de retener hasta el 80% de su peso en agua entonces propagando el esfagmum se puede volver a recubrir la turbera y se puede recuperar ese es eso es una de las de las cosas que hay que empezar a hay que empezar a trabajar es es fácil yo una vez hice un experimento de coger un semillero de estos poner piedra debajo la piedra queda con el nivel de agua un poquito por debajo y poner esfagmum y hay una en condiciones calientes de invernadero el esfagmum empieza a reproducirse a reproducirse o sea no es tan difícil pero entonces eso toca tener un proyecto exclusivo para digamos los humedales de páramo sobre todo las turberas del esfagmum que son supremamente importantes para recuperar estas zonas bueno entonces en síntesis para para la restauración de los humedales hay que primero hacer una una evaluación del sitio de la geomorfología de la ubicación en el paisaje etcétera luego mirar los factores que estresan al humedal eso se llama aquí la teoría del disturbio y la teoría del disturbio hay que trabajarla desde el punto de vista de los disturbios naturales y los disturbios antrópicos cómo se están uniendo esos dos disturbios para afectar los humedales y en general los ecosistemas entender cómo es la dinámica del ecosistema en digamos en un régimen hidrológico característico que está ocurriendo con la dispersión y con la historia de vida de las especies si tiene plantas nativas todavía hay humedales que ya no tienen plantas nativas acelerar los procesos de restauración introduciendo especies descontaminando el agua y mirando cómo es el proceso de sucesión el proceso de sucesión es supremamente importante para mirar cómo se pueden recuperar diferentes zonas con especies diferentes y cómo crean una dinámica y cómo se puede ir restableciendo el sistema y monitoreando el sistema nos hace falta mucha experiencia para restaurar humedales apenas apenas se puede estar empezando algunos trabajos pero deberíamos tener proyectos de largo plazo que ayuden a entender cómo se pueden recuperar los humedales de páramo que son tan importantes por el servicio ecosistémico que prestan en relación con el agua y con la acumulación de carbono porque en últimas el páramo es un acumulador de carbono bueno muchísimas gracias creo que hasta ahí hasta ahí es la presentación si tienen alguna pregunta o algún comentario con mucho gusto muchas gracias profe orlando muy complacidos de recibir la información que usted nos ha compartido el día de hoy tenemos bastantes preguntas pero poco tiempo ya entonces voy a pedirle a las personas que nos han generado las preguntas que voy a intentar digamos asociar un poco las preguntas más relacionadas con el tema de la restauración y de lo que usted nos ha presentado hoy que es del interés especial que tenemos y si hay alguna que se salga un poquito del interés pues o del objetivo yo responderé a estas personas o trataré de responderle a estas personas por otra ruta porque tal vez no alcanzamos el día de hoy tenemos varias preguntas por ejemplo una dice lo siguiente de Samuel cajuro arenas profe que procedimiento utilizo para restaurar humedales altoandinos asociados a contextos culturales entre paréntesis patrimonio arqueológico no sé si de pronto nos puede apoyar con esa pregunta bueno pues serían los mismos principios de los subpedales pero aquí en realidad la restauración ecológica tiene éxito es cuando se trabaja con las comunidades las comunidades tienen que apropiarse del proyecto de restauración y monitorearlo se debe empezar desde la formulación etcétera que la que la comunidad logre logre empezar a trabajar el proyecto y que ellos sean digamos los ejecutores entonces esa sería como la primera recomendación proyectos de restauración tienen más éxito si desde el principio del proyecto las comunidades participan en la formulación en la ejecución y en el monitoreo del proyecto eso sería sería lo sería lo más importante de resto ya ya cuando hay un patrimonio cultural pues con mayor razón se debe se debe proteger el área y se debe restaurar el área hay otro aliciente para la restauración que es el patrimonio cultural que existen en la zona entonces como hay tantos ejemplos tantas posibilidades de restauración en diferentes zonas y con aspectos como el patrimonio cultural pues eso hace mucho más interesante el proyecto pero para contestar bien la pregunta sería muy bueno es conocer más detalles de qué es lo que se llama el patrimonio cultural en ese contexto vale profe muchas gracias tengo otra pregunta de Edith Castro dice buenos días para todos profesor Orlando el retiro de material vegetal estoy leyendo literal el retiro de material vegetal emergente de manera total para mantener espejos de agua es recomendable existe un procedimiento para el mantenimiento de los espejos de agua bueno ya me mencioné algo que a veces se comete el error de formar espejos de agua y eliminan totalmente la vegetación bueno en algunos casos es recomendable así sean especies invasoras controlarlas sí pero a veces también las especies invasoras son hábitat para especies de aves mamíferos etcétera o sea que hay que saber manejar hasta qué punto hay que recuperar algo del espejo de agua y que no vaya a afectar totalmente la vegetación porque si se si se arrasa con todo lo que está lo que está formando es otra cosa ya no es es otro ecosistema es como un espejo de agua y que se elimina toda la vegetación de borde por eso es muy importante evaluar todos los hábitats que tiene el humedal y los principales hábitats son los hábitats de transición hacia el humedal o sea los hábitats de interfase entre lo terrestre y lo acuático también también son los hábitats más invadidos por ahí empieza la invasión y eso hay que controlarlo pero entonces hay que saber si las que especies son invasoras hay ya humedales totalmente cubiertos de especies invasoras entonces en ese caso si hay que remover muchas de esas especies invasoras y recuperar el espejo de agua pero dejar una vegetación de borde ojalá introduciendo especies nativas pero eso ya si no se tienen esas especies nativas propagadas mientras tanto se tienen se dejan especies especies que están ahí creciendo que pueden ser invasoras pero que después hay que reemplazarlas vale profesor tenemos una pregunta de Javier Iñigüez Vela buenos días profesor Javier Iñigüez de Ecuador le saluda mi pregunta es una persona del país hermano Ecuador mi pregunta la alteración de estos ecosistemas provocado por la ganadería como la modificación del régimen de nutrientes puede tener un efecto directo sobre las interacciones tróficas entre la fauna y las plantas por ejemplo la polinización bueno pues efecto directo si tiene primero porque la contaminación cambia las especies o sea hay especies nativas que no aguantan exceso de nutrientes las que si aguantan exceso de nutrientes son las especies invasoras entonces eso ya cambia y hay un efecto hay un efecto entonces y como en la naturaleza se forma una cascada de fenómenos también puede afectar la polinización porque ya no están si no están las especies nativas y están otras especies pues eso afecta también o sea lo que hacen las especies invasoras es homogenizar el ecosistema eliminar plantas nativas y eso pues afecta todos los procesos bajan la diversidad un humedal tiene más posibilidad de recuperarse si tiene muchas especies es un principio de la ecología a mayor diversidad mayor estabilidad a mayor diversidad mayor dinámica a mayor diversidad mayor posibilidad de recuperación entonces el problema es dejar que se homogeneice totalmente el humedal con una sola especie y generalmente eso es lo que está ocurriendo con las especies invasoras homogenizan totalmente el ecosistema perfecto voy a hacer otra pregunta dice de Elena Carolina Echeverry Prieto un buen día para todos quisiera conocer cómo en las estrategias de restauración de humedales se está trabajando la geomicrobiología para equilibrar los microbiomas y los ciclos biogeoquímicos en los primeros procesos de alteración como es la eutroficación ¿se tienen experiencias en este tema en particular? bueno yo no tengo experiencia en ese tema pero eso sí se está trabajando eso está se está trabajando desde el punto de vista de la bioremediación no sé quién esté trabajando en los ecosistemas nuestros pero sí es una línea de investigación que es importante ¿por qué? porque al tener exceso de nutrientes y muchas veces otros contaminantes hay que hacer bioremediación y la bioremediación ayuda a tratar de eliminar esos contaminantes ¿sí? eso es una línea de trabajo que se está haciendo es importante para la la restauración empezar empezar a trabajar todos esos aspectos y lograr tener resultados ¿no? ya resultados en el mundo sí debe haber pero no conozco exactamente esa línea de trabajo pero es supremamente importante la bioremediación para recuperar humedales de pronto alcanzamos con un par más profe dice de una persona que dice de L-A-M-E-G no aparece un nombre dice ¿cómo restaurar humedales contaminados por la minería que utiliza aguas subterráneas? bueno ya que bueno ahí dice dice ya que estos humedales son dependientes del caudal de un acuífero perteneciente a estas aguas subterráneas dice ahí ahí la remediación es la clave porque se están entrando contaminantes por aguas subterráneas pero hasta que no se corte la entrada de eso es muy difícil porque de todas maneras restaurar una humedal lo primero dijimos que lo más importante es recuperar el régimen hidrológico y segundo descontaminar las aguas recuperando el régimen hidrológico natural puede ayudar a descontaminar pero hay que descontaminar las aguas ahí ha habido éxito en muchas lagunas que se empieza a descontaminar descontaminar las aguas y se tiene éxito muy bueno con la sola descontaminación pero que el régimen hidrológico el agua está entrando está entrando por debajo sí y es muy difícil controlarlo lo único sería quitar en la minería quitar la minería porque esa es la solución porque ese es el el factor de alteración y de pérdida de humedales muchos humedales se han perdido por la minería profe Orlando aquí tenemos un agradecimiento desde Cochabamba muchas gracias por la presentación y evento virtual salud desde Cochabamba y hay una pregunta muy interesante probablemente voy a hacer la última profe de Werner Barrera buenos días le saluda Werner Barrera trabajo en el Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica del Ecuador en el Parque Nacional Cayambe coca dentro del área protegida tenemos un humedal Ramsar con más de 80 lagunas una de las actividades principales es la pesca deportiva en ese sentido la consulta es respecto a la trucha que acá es considerada una especie exótica introducida entonces la pregunta es si se debe buscar los mecanismos necesarios para erradicar completamente esta especie de los espejos de agua o se debería convivir con la misma ya que es una especie naturalizada que está en los ecosistemas por más de 100 años y se le considera inclusive dentro de los estudios de calidad de agua como un indicador de la misma bueno eso es uno de los problemas centrales de la biología de las invasiones hay especies que ya están durante tanto tiempo que hacen parte de la economía regional sí y quitarlas así de una sería un problema sería un problema económico sí entonces lo que yo sugeriría es que como es un sistema de humedales un sistema de lagunas solamente se tenga en algunas lagunas la posibilidad de hacer pesca deportiva etcétera y las otras lagunas sí es mejor erradicarla aunque eso es difícil porque las las truchas se mueven por los ríos etcétera llegan muy fácilmente es una cosa muy difícil sí pues las truchas es una especie invasora es una especie que llegó del norte es un salmónido que acabó con digamos tengo entendido que en el en el lago titicaca la introdujeron y acabó con todas las especies nativas en el lago de Tota la introdujeron también y acabó con muchas especies nativas sí pero si se erradica crea un problema social muy grave porque la gente vive de eso la gente vive eso entonces pues ya es un problema sí lo que se podría hacer es como regular un poco para que no no se extienda como en el caso de la pregunta a otras lagunas si es posible porque eso ya es un problema de invasión y cuando ocurre una invasión ya toca convivir con ella en algunos casos ya es muy difícil erradicar la especie al menos que que cree tal problema que que haya necesidad de hacerlo pero como es como el caso del pasto que cuyo aquí en Colombia y en también el pasto que cuyo es la base de las ganaderías de altura y las lecherías sí sí señor profe tengo dos preguntas chiquiticas ya para cerrar una es Ericka Quispe felicito su ponencia le saludo desde Perú tiene experiencias de recuperación de turberas con la especie distichia y la otra es para la plantación de especies hidrofílicas sobre franjas terrestres se debe esta es de Miguel Herrera sobre franjas terrestres se debe acondicionar de alguna manera el suelo para que este permita el crecimiento de estas especies serían estas dos presentes bueno de distichia no tengo conocimiento que se esté trabajando las turberas de distichia son ya turberas que están arriba de los 4500 son las turberas más altas primero están las turberas de Fangum luego las turberas de Plantago y arriba bien arriba casi superparamo están los las de distichia yo no tengo conocimiento que alguien esté trabajando de pronto habrá algunos ejemplos de no de propagación de la planta sino de traslado para recuperar que es una técnica en restauración de trasladar una trasladar la planta o fragmentos de la planta de un sitio que está bien a un sitio en recuperación para mirar cómo se comporta si se recupera esos procesos son muy lentos en el superparamo pero pero sería bueno de pronto ya mirar si alguien está trabajando las las turberas del superparamo de resto la segunda parte de la pregunta es si los sustratos son muy importantes los sustratos hay que aprender bajo qué sustratos se puede propagar la la especie en el caso de esfagnum en el caso de esfagnum como los esfagnum van acumulando materia orgánica pues la materia orgánica permanentemente húmeda sería un buen sustrato para para eso pero no digamos la tierra como tal la materia orgánica ya muy descompuesta porque porque termina descomponiendo la planta o sea hay que tener materia orgánica o sea la turba lo que se llama la turba la turba es ideal ellas pues como ellas forman la turba misma van creciendo sobre su turba que están formando y ese sería como el mejor sustrato para para iniciar un proceso y uno la turba la puede conseguir y la puede utilizar y la puede puede formar pequeños sus pequeñas áreas de sustrato y poner ahí por ejemplo el esfagnum para que se reproduzca bien bueno creo que llegamos muchísimas gracias por la atención a todos espero que les haya servido esta información la restauración no es fácil la restauración es para valientes hay que insistir 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 pero toca empezar solamente la gente que empieza aprende solamente la gente que se le mide a tener un proyecto difícil aprende entonces como todos están interesados en la restauración lo único es que que puedan tener sus proyectos no desistir así no tengan financiación porque muchas veces el problema nuestro es que no tenemos financiación para hacer nosotros vivimos en países con muchas dificultades económicas ¿sí? no tenemos la financiación grande que tienen otros bueno sí nosotros quiero darles gracias profesor Orlando por haber atendido nuestra invitación nosotros estamos complacidos y lo que nosotros intentamos desde el proyecto hay que tener también diferentes alternativas orientaciones opciones obviamente digamos tenemos las orientaciones del ministerio de ambiente y del IDEAM para poder intervenir en estos territorios pero siempre estamos de la mano también de la academia en este momento tenemos un convenio con la UPTC de Boyacá con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia quien nos acompaña también en otros procesos que estamos desarrollando en la cuenca y la razón por la cual lo invitamos fue para también saber sobre la experiencia que usted ha tenido en esta temática le agradezco mucho Orlando un caluroso saludo para usted y muchas gracias a todas las personas que asistieron el día de hoy saludamos desde el proyecto AICA ejecutado por Condesani y por el Ministerio de Ambiente y del IDEAM aquí en Colombia entonces un abrazo para usted y para todos y síganse cuidando por favor bueno muchísimas gracias por la invitación y que puedan realizar sus proyectos gracias que todo salga bien que estén muy bien te invitamos a la cuenca listo gracias estamos comunicados gracias hasta luego hasta luego bosques páramos pastizales quebradas ríos lagunas y humedales son algunos de los componentes que se pueden apreciar con facilidad en el entorno y que a lo largo del tiempo han sido usados por diferentes actividades como por ejemplo la extracción de madera el pastoreo la siembra la vivienda la pesca el disfrute del paisaje y muchas más sin embargo lo que se ve a simple vista no es suficiente para comprender la complejidad de un territorio así como tampoco han sido siempre acertados los usos que se le han dado a los recursos naturales que este ofrece para entender con más precisión su composición y el funcionamiento de la naturaleza así como las maneras de aprovecharlo correctamente para seguir garantizando su existencia y el sostenimiento de quienes lo habitan se utiliza un instrumento sumamente útil para orientar el ordenamiento ambiental del territorio denominado estructura ecológica principal a la hora de clasificar y definir las áreas de territorio que garantizarían en el tiempo la conservación de la biodiversidad y su funcionalidad se tienen en cuenta los servicios ecosistémicos que sustentan el bienestar de la población estos servicios pueden ser de tres categorías funciones de regulación como por ejemplo la calidad del aire o el control biológico funciones de abastecimiento como es el caso del agua las materias primas o los alimentos y finalmente funciones culturales como la recreación el turismo y la producción simbólica presente en la tradición ancestral la estructura ecológica principal considera todos los activos ambientales del territorio para definir los usos apropiados e inapropiados de las diferentes áreas que lo componen de acuerdo a su valor y utilidad con el ánimo de orientar el uso sostenible de los ecosistemas sobre la base de un acuerdo colectivo de cara al futuro social económico y ambiental de lo que se busca como región la cuenca del lago de Tota al involucrar ecosistemas como el páramo o el humedal de vital importancia para el balance hídrico del territorio comprende áreas núcleo como el lago de Tota gran parte del parque Siskuncío Zeta y parte del páramo de las alfombras lo que representa más de la mitad del espacio de la cuenca mientras que las áreas de transición que rodean y protegen las áreas núcleo representan sólo un 8% de ésta por otra parte las áreas de uso múltiple ocupan un 27% de la cuenca y es allí donde se desempeñan las diversas actividades productivas que tienen impactos directos sobre la calidad de los recursos especialmente del agua por la contaminación adicionalmente están los corredores hídricos y de conectividad que ocupan cerca de un 10% de la cuenca y apoyan la circulación y sostenibilidad de su biodiversidad la estructura ecológica principal ofrece criterios útiles para tomar decisiones en torno al ordenamiento territorial en un contexto de crisis climática este recurso desarrollado por el proyecto AICA acompañará entidades de gobierno autoridades ambientales y comunidades con información oportuna y actualizada que facilite la adaptación al cambio climático la experiencia con el proyecto AICA fue fundamental ya que gracias a ellos pudimos identificar la estructura ecológica principal verificamos varias partes de la cuenca del lago de Tota y lo hicimos con la comunidad creo que eso es lo más valioso tomamos los mapas empezamos a identificar cuáles eran las zonas que tenían mayor concentración de biodiversidad cuáles eran los servicios ecosistémicos también y esto permite que nosotros como comunidad nos demos cuenta donde es donde debemos proteger conservar restaurar y cuidar celosamente AICA es un lugar muy importante porque es el nacimiento del río Pía pero además tenemos varias especies de aves como aves residentes aves que son migratorias aves que están en peligro de extinción tenemos aves que son endémicas en peligro como el cucarachero de pantano o cistoturus apolinari es un ave que en este momento se encuentra en escala estado crítico ¿esto qué significa? que hay varios estados de vulnerabilidad entonces tenemos el casi amenazado el vulnerable en peligro en peligro crítico y ya viene la extinción entonces realmente es muy preocupante lo que está pasando acá en nuestra cuenca del lago de Tota porque la primera ave extinta en Colombia la última vez fue observada acá en la cuenca del lago de Tota la única ave extinta en Colombia esto significa que nosotros tenemos una gran responsabilidad con el cuidado no solamente del cistoturus sino del ralus de la alondra cornuda por ejemplo que también es una especie que acá en el lago de Tota vive entre el cultivo de cebolla vive entre los agroquímicos y pues bueno ella trata de adaptarse en el piso con la ciudad para la luz de la luz con la luz y y y y y CC por Antarctica Films Argentina